¡Gracias! Ya sé que te gusta, ya sé que te gusta Pero no te pongas con la cámara, tío Ay, quieto, ¿vale? Ay, qué pelota, ay Pero déjame que haga el vídeo, tío Ay, qué pelota estás De los tres gatos que tengo, gente Este es el gato más pelota que podéis encontraros Este Pero Baco, digo, Arán Ay, ay, ay Madre mía Pero tío, déjame hacer el vídeo Séntate ahí Ay, quieto, quieto Vale, que sí, vale Bueno, estamos aquí con la edición Bloodborne Tengo que decir que esta edición Casi no la consigo Porque la reservé en MediaMarkt No Lo reservé tarde, ¿vale, gente? Y entonces no había unidades Que sí, Arán, que sí Hasta que me han llamado hoy Me han dicho, oye, que hemos conseguido una unidad Y aquí está Vamos a hacer el unboxing Es algo tarde, ya lo sé Porque ya no es lanzamiento Llevo ya unos días a la venta Pero es lo que hay Vamos a abrirla Esto no te lo restregues Ay, 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 ay Es una edición Que viene en una caja de presentación De cartón Estilo como la hace un charter Es muy parecida Aquí tenemos un lado A ver que lo levanto un poco Míralo el otro Ay, sí que no puedo con él Por aquí detrás no dice lo que trae la edición Está en castellano Es una caja de cartón Es una caja de libro Es una caja de libro Metálica Se supone que es para esconder el contenido Una campana También de metal Por lo que se supone Un juego de pluma y tinta roja Que funciona de verdad No es como la de Dragon Age Que es de adorno Que viene el bote vacío y todo Un diseño chistera Para el mensajero Arán Échate para atrás Para atrás Para atrás Un cuaderno gótico Un DLC Y una steelbook Que incluye el juego Como es lógico Porque si no incluye el juego Qué gracia tiene Y un libro de diseño Vamos a abrirlo Si me dejarán Porque está muy pelota Si no me mires así Arán Es que te mira con una cara este gato No, esto no Vamos a abrirlo Que está presentado Tío Que estás en medio Otra vez en la cámara Échate para atrás Pon el culo para atrás Ahí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué gato más pelota Ay, qué gato más pelota En serio gente Este gato es que Es como si fuera un perrillo Vamos a abrirlo Con cuidado No la liemos A ver, espérate Con el truco de la navaja Que es más fácil Ahí está Ahí Y aquí tenemos El otro Perfecto Ahí Ya lo tenemos abierto Voy a dejar la navaja Ahí por si acaso Y vamos a sacarlo A ver Lo primero que nos vamos a encontrar Cuando abrimos la caja Es como Un cartón de libros Bueno Es la caja metálica ya Pensaba que era un cartón No, no Es metal Vamos a sacarla Creo que el mejor método Es este Haciéndolo boca abajo Porque si no Podemos romper la caja Y lo volvemos a dejar En su sitio Ahí está La verdad es que Está muy chulo El tema este De De la presentación De libros antiguos Para esconder cosas Pero si tienes una casa Donde no hay libros antiguos Pues Como que canta un poco ¿Vale? Por este lado tenemos Un libro que dice Blueborn No sé si lo vais a ver Ahí bien Por este lado Son como Aquí canta ya demasiado Si le ponemos a este lado Porque Que se nota que no son hojas Y en este lado También tenemos otro Que pone blueborn Bueno Ahí está Vamos a abrirlo A ver No quiero liarla Ahí está Nos encontramos con Un cacho Bastante amplio De metal Y lo primero Que nos encontramos Voy a acercar esto Un poquito Al abrirlo Es el juego Vamos a ver Cómo lo sacamos Ahí está Está bien agarrado A ver A ver cómo lo hago Espera 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 Bien Nos encontramos Con un El código Promocional Para descargar La chistera Vamos a dejarla aparte No está dentro De la steelbook Que viene presentada Ahora lo veremos Voy a dejarla aquí apartada Y seguimos sacando cosas Ahora viene Lo que es el libro de arte Se supone Ahí está Clubón Ahora lo vemos tranquilamente Tiene unas 28 páginas Más o menos Vamos a dejarla aquí encima Vamos a seguir Extrayendo cosas A ver Vamos a dejar esto O es otro cacho cartón Ahí Y nos encontramos ahora ¿Qué era esto? Con una especie de De librito A ver Esto es El cuaderno gótico Que también lo vamos a ver ahora Vamos a dejarlo aquí Y seguimos sacando más cartón Cartón y cartón Negro Lo siguiente que vemos Es lo que se supone Que es la cajita de la campana Que también Luego lo vamos a ver A ver Una caja Bastante grande Una caja Aquí del lado Y seguimos sacando Más cartón Madre mía Cuánto cartón Hay aquí Y ya lo que se supone Que vamos a encontrarnos Es lo que es La pluma Con la tinta O eso espero Porque no creo que haya más Aquí está Ahora también lo vamos a ver Y después de esto Vamos a enseñarlo Sigue habiendo más cartón Es alucinante El cartón que hay aquí Porque Es que yo Y detrás Nada Menos mal Vamos a quitar la caja esta Vamos a dejarla así Ahí Vamos a apartarla Ya estamos de vuelta Ya he puesto la cámara Como debe de estar Para hacer Para ver Lo que hay dentro De cada cosa Vamos a empezar Por el libro de arte Que es lo que está abierto Y ahora seguimos viendo Lo demás Es un libro de arte No muy grande Esto yo no lo he hecho Eso yo no lo he hecho Ya aviso Ya estaba así Vamos a verlo Contenido Un prólogo Yo supongo que lo estáis viendo bien Espérate Vamos a quitar Eso para allá Vamos a ver El mundo Es muy bonito Los personajes Un carruaje El inventario De armas O la armería O como lo queramos ver Bestias Y otras pesadillas Que más de una Me va a complicar Un poquito La existencia Para pasarme el juego La verdad Niña que hermosuras Ese cerdico Ahí bien precioso Que está Por favor Es que son huevos Ojos No sé si lo estáis apreciando Si ya imponen así En el diseño Cuando lo veamos En movimiento Supongo que vamos a alucinar Un poquito No tiene muchas hojas Como he dicho Tiene unas 47 Unas 47 hojas De diseños Y demás Que no está nada mal La verdad Vamos a apartarlo Y vamos a ver El libro gótico O el cuaderno gótico Aquí está A ver ¿Qué es esto? Uy Que se me cierra Con cuidado Lo raro es que va con esto por aquí Escuchando las bolsas de plástico Pues efectivamente Es un cuaderno Para tomar apuntes Se supone Efecto envejecido Que la verdad Está bastante bien No nos vamos a quejar ¿Verdad? A ver Vamos a guardarla ¿Dónde estaba? Pues claramente Esto yo no lo voy a usar Esto es de colección Vamos a quejarlo así Vamos a apartarlo Vamos a ver La caja metálica A ver si la puedo abrir Que no veo A estas alturas ya Ahí está Sí, le he tenido que romper el plástico No me veía yo Donde estaba la esta Para abrirlo Tiene efecto brillante En las zonas del personaje Pero las letras no Suena a Steelbook Como veis Porque tiene aquí Las letras en el lateral Y está preciosa la caja Vamos a ver Que es lo más seguro Que tenga un Q Algo por ahí Que no se tenga que ver Ah, vale Ya sé Lo que no se tiene que ver Tenemos aquí el juego Que nos va a traer Muchos quebraderos de cabeza Vamos a abrirlo Con cuidado Odio estas cajas metálicas El truco es hacerlo así Girar un poquito Para que vaya saliendo Sin mucho coste Y aquí tenemos Los controles Del juego Por detrás Lo del plus Del mes y demás Un código promocional Que es la banda sonora Que viene dentro Y un papel de instrucciones Y demás Que nadie se va a leer Podían poner aquí Un dibujo Un arte del juego En vez de esto Que nadie se lo lee Y tenemos la parte Dentro de la caja metálica Que es preciosa Muy bien hecha La verdad es que Tengo ganas de probarlo Pero es que He empezado El Xenoblade De la New 3DS Y se me va a complicar Mucho de pasarme Tantos juegos Vamos a dejarle otra vez El disco aquí Odio este tipo De cajas metálicas Para guardarlo Pero es que No te dan una normal Con el juego Claro Es lo que hay Ahora vamos a ver La campana A ver Con las letras brillantes Bien Vamos a abrirlo Wow Aquí tenemos la campana Es metal ¿Vale? Está genial Muy bien Está muy bien Vamos a dejarla Otra vez aquí Así Que estaba así Ahí Perfecto Y vamos a Lo que es La pluma Y la tinta Que está ahí Vamos a sacarlo Tengo un gato Que ya está asomado A lo mejor Lo vais a ver Próximamente Aquí arriba A ver Si lo consigo abrir El celo Ahí está Vale A ver A ver A ver Aquí habrá que romper Esto Vale Ya lo he visto Ya lo he visto El este Garrus Está por ahí Oliendo las cosas Pero no quiere Sumir para acá arriba Es un gato Un poco maruja Vamos a ver Curioso Lo que te pone aquí La bolsa Ahora os lo enseño No es un juguete No me digas Vas a comprarle Este juego A un niño pequeño Que no sepa Lo que es una bolsa De plástico Por favor Vale Aquí lo tenemos La caja Es Una presentación Tremenda Está muy bien El diseño negro Con las letras brillantes Vamos a abrirlo A ver Ahí está Y aquí tenemos Con cuidado La tinta Con la pluma Ahí se va a ver mejor A ver Aquí tenemos la tinta Que pone Blueboard Esto me parece Que es cera Vamos a ver Si lo consigo Que lo veáis Mejor Esto es cera Vale Para hacer el efecto S No lo quiero abrir Vale Pero es tinta roja A ver Que pone aquí arriba De la marca Caligraf Eh Dejarla ahí Y aquí tenemos Lo que es la pluma Que esta funciona Como he dicho antes Y se le puede poner Esto que veis aquí Que son las puntas De la pluma Claro A ver Si lo consigo Esto va así ¿Eh? Y ahora sirve Para escribir Esto que tenemos aquí Opa Dios Dios Como pesa Esto pesa Bastante Esto Se lo tiras A alguien Los calabras Fijo Que es para Dejar la pluma Ahí está Vale Precioso La verdad Es que está genial Esta edición La quería Básicamente Porque cuando vi Que la pluma Era de verdad Y que todo Era de metal No era plástico Ni nada Dije Es que La tengo que conseguir Porque esto Ya os digo Que pesa Genial Vamos a dejarla Otra vez en su sitio Y el juego Ya no trae nada más Pero vamos Que lo que trae Tiene una presentación Bastante buena Que puede Que queda muy bien Ahí está Vamos a dejar Todo colocadito Uy Espérate No quiero liarla Ahí está Ya la he conseguido Poner Ahí está La presentación Es que Es precioso Y ya os digo Que esa calavera Pesa Eso puede Descalabrar A alguien Perfectamente Vamos a dejar Todo colocado Como estaba Porque nada Es lo que trae Trae Tanto esto Que funciona Me da lastima Empezarlo Pero Que sepáis Que va Ahí está Lo que es La campana También con sus letras Brillantes Y suena Por aquí Que tenemos El cuaderno Que es una libreta El libro de arte Y el juego Aparte de Un montón de cartón Que tengo aquí arriba Esperad Voy a subir para arriba Un montón de cartón Que viene aquí dentro Y la caja Que quien tenga libros Claramente Pues puede disimular Pero yo por ejemplo Como no haya sido Una caja de juegos Yo esto no lo puedo Disimular en el salón Y nada Ese es el unboxing De la edición BlueBot Que tenemos aquí Me ha salido Espérate Os lo enseño Por 109 Como veis Bastante bien de precio No me voy a quejar Y nada gente Espero que os haya gustado El unboxing Y nos vemos Próximamente Casi ya Hasta la vista Hasta la vista